Vamos a conversar con Ángel Castro, tenemos también a Miguel Batista, el poeta, que va a conversar con nosotros después del partido. Ángel, cuatro entradas y un tercio muy bueno otra vez, te combinaste con Yoman y otra victoria para las Águilas. Gracias a Dios, gracias a Dios pudimos actuar en conjunto y gracias a Feli de nuevo que cada día nos da la oportunidad. ¿Qué tienes que decir de lo que es la confianza que ha depositado el dirigente en ti? Ya has participado en 16, 17 encuentros del conjunto. Como te digo, gracias a Dios y gracias a Dios por tenerme disponible a la hora que me necesite el equipo. ¿Qué puedes decir del conjunto que se mantiene en la cima? Ya con la victoria del día de hoy había un triple empate. Están jugando en las romanas Tigres y Toros, hasta el momento los Toros están ganando una por cero. ¿Se mantienen las Águilas en primer lugar? Como te digo, si sigamos jugando así, como estamos jugando hasta ahora, yo creo que las Águilas se van a mantener en primer lugar. Porque estamos jugando buena pelota y todo está saliendo bien. Gracias. Ángel Castro con nosotros, placer tenerte en nuestro espacio, suerte y pa'lante. Gracias. Ay, usted está duro. Ya, que gratis. Miguel Batista, recién llegado al equipo de las Águilas Hibaeñas, unos cuantos años sin estar con el conjunto. Bienvenido y ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. Me siento halagado de ver que ya las Águilas están volviendo a ser el equipo que el fanático Aguilucho está acostumbrado a ver. ¿Qué tienes que decir de qué manera vienes a trabajar con el conjunto? Hasta el momento no tengo, como te diría, un plan formado ya. Estamos buscando ver dónde podría yo ayudar más al equipo de las Águilas. Si te fijas bien, Ángel hizo un excelente trabajo la noche de hoy y así tenemos varios muchachos que están haciendo su trabajo. Entonces, cuando algo te está funcionando, tú como dirigente no puedes desenvolver una química que en verdad te tiene tu equipo corriendo en primer lugar. ¿Vienes a terminar con el conjunto de las Águilas hasta donde el equipo pueda llegar? Hasta el momento no sé. Uno está en negociaciones, tratando de ver si jugamos todavía más en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas y la misma Grandes Ligas. Así que todo depende de cómo vayan las cosas a nivel de contrato de Estados Unidos. Háblanos sobre ese tema. ¿Esas conversaciones cómo van? Van bien. Hasta el momento hemos tenido intereses, que es lo que uno busca, que las organizaciones se interesen en sus servicios, pero es simplemente negociar lo que está pasando por el momento. Gracias, Piquel, por estar con nosotros y desearte mucho éxito y que sigas pues deleitando la fanaticada del país con tus lanzamientos. Ok, gracias. Amigos, lo que pasó, vamos a conversar con Mendy López. Mendy López ha cambiado su juego. El hombre, cuando le dan la oportunidad, puede conectar los batazos buenos. En Mendy vimos que en un primer turno esperaste tres lanzamientos, te metiste en Conteo y conectaste un doblete. En un segundo turno estuviste más agresivo, te dominaron. En un tercer turno comenzaste agresivo también, luego te calmaste, llegaste a tres bolas y pudiste conectar un batazo de remolcador. Luego te ponchaste. ¿Cómo? Háblanos de lo que fue tu estrategia en el home play en el día de hoy. Bueno, no es sorpresa. Cuando estoy a veces paciente, puedo reconocer mejor el picheo, pero este juego es difícil. Y vengo a veces un poquito muy agresivo y trato de hacer las cosas más de lo que puedo y por eso cago en problemas y le tiro a picheos malos como lo vieron. Pero lo bueno fue el resultado que pudimos ganar y el picheo estuvo ahí. Ha estado jugando Francisco Peña en la primera. Hoy te tocó a ti la oportunidad de defender ese cojín. Desde la partida de Efraín Navarro se ha visto como que hay un hueco ahí en esa base. ¿Tú no tienes inconveniente en estar ahí día tras día? No, claro que no, claro que no. Francisco lo ha hecho muy bien. O sea, ha estado batiendo bien. Creo que Félix, la estrategia de Félix es esa. En el que mejor momento tenga, en ese instante, va a usarlo. Entre Francisco y yo, no hay duda de que Efraín no va a hacer más falta. Un primera base como él, independientemente de que no estuviera bateando bien, hace falta cualquier equipo. Pero no está. Tenemos que Francisco y yo tratar de echarnos esa primera base encima y hacer el mejor trabajo. En lo que no sé, quizá busquen nosotros. No sé qué esté pensando la directiva. Se mantiene la salida en el lugar. Ya Miguel Batista está accionando, logró su primer salvamento. En el día de hoy, Bartolo Colón ya está practicando. Estuvo en la mañana del martes, pues, practicando aquí en la Estadio Cibado. Se está hablando de Edwin Encarnación, otras inyecciones para las águilas, de Melqui Cabrera, de Miguel Tejada. Aunque no se ha hablado mucho de eso en los últimos días, pero creo que el equipo como está podría aguantar a que esa gente se integre. Claro que sí, estamos en una buena posición por el momento. Y lo bueno de todo es que, al contrario de los años anteriores, venían entrando gente. Y vienen entrando gente, están nosotros en una posición, que eso es bueno. Quiere decir que el equipo va a ir mejorando, aún nosotros estando bien. Y es lo que nosotros queremos, que la integración de esos que le hacen falta a cualquier equipo en esta liga. Y ojalá puedan venir y venir bien, tú sabes. Y encontrar una buena posición le da tiempo a ellos ponerse en forma y poder ayudarnos como siempre lo han hecho en los años anteriores. Mendy López con nosotros en lo que pasó, gracias y para adelante. Ustedes.